Que hay cosas que solo puede un hombre patán ordenar en su vida cuando pone a Dios en el centro. Necesitas algo más poderoso que tú para poner en orden a tus prioridades. Porque el problema del patán es que siente que él es Dios. Y dejarla así como si nada. Y anda por la vida así, pensando que el mundo le debe algo. Entonces, hasta que un patán no pone algo más grande que él en el centro de su vida, todo el resto de las prioridades se alinean. Entonces, yo creo que un patán tiene que crecer por dentro primero, antes de que alguien venga pensando que lo puede curar o lo puede sanar. Si no va a ser por ti. A veces tiene que pasar por un gran dolor, una gran pérdida, una gran decepción, que alguien a él le rompe el corazón. Exactamente. Algo, algo muy fuerte. Totalmente. Para que decida transformarse o para que se sensibilice y vea lo que se siente. Exacto. Que te vean la cara y que te engañen. Porque hay muchos patanes que mueren siendo patanes, Marco. Nadie nunca en su vida los convenció, nadie nunca en su vida hizo que se dieran cuenta. Ellos fueron patanes, murieron patanes. Y cuando muere un patán, está de repente la familia velándolo, llorándolo, hasta que va llegando otra familia así al entierro. ¿Y quién es ella? Pues habrá Dios, pero dice que le toca parte del terreno. ¿Qué? Y ya no lo lloran tanto. Ya no lo lloran tanto. Yo le digo al patán, ¿qué tipo de legado quieres dejar? ¿Cuántas viudas quieres dejar ahí fuera peleándose entre ellas por un legado? Dices, no puede ser. Esos son el tipo de heridas familiares que se van quedando por generación en generación. Y culturalmente creo que está cambiando, pero como decías tu mamá, abuelita, esto era como bastante común, ¿no? Bueno, el que hay mi hijito que haga afuera lo que él quiera a mí, aquí mientras me respete la casa y todo. Es más, mejor que se entretenga afuera para que a mí no me dan de lata. Claro. Que ya llegue desahogado y tranquilo. Totalmente, sí. Ese era el gran problema, que muchas pensaban que de la puerta para afuera, que sea lo que quiera, mientras de la puerta para adentro sea mío. No, mamacita. Y es que ese es el problema de entregar la dignidad en una bandeja de plata para recuperarla, mamacita. Para recuperar esa dignidad que entregaste. Está difícil. Por eso desde el principio tienes que ser bien claro y bien clara con lo que buscas en una relación. Y si muchas se deshicieron del patán, el patán tiene una cualidad que siempre regresa. Siempre regresa. No te explicas por qué. Yo siempre he dicho que el peor tipo de cucaracho es el que cuando te ve feliz, que ya lo disfrutaste, ya estás disfrutando, que ya lo superaste y ya estás disfrutando. Regresa volando, regresa volando. Es como el cucaracho volador, que es el peor. Bueno, así es el patán también. Siempre regresa. Yo por eso le digo a todas las mujeres que me están viendo el día de hoy. Si el cucaracho, si el patán un día de la nada te escribe y te pregunta dónde estás, me le contestas. Fuera de tu alcance, Satanás. ¡Vámonos! Oye, ya hablamos de las características de un patán, pero ¿cuáles son las estrategias de cómo conquista un patán para poder identificarlos con más claridad? Sí, mira, un patán generalmente va a intentar explotar una de tus vulnerabilidades, sobre todo cuando hay mucha gente que vive buscando el amor. Fíjate, a mí yo siempre divido a los solteros y las solteras en dos tipos. Ya te lo he platicado. Yo pienso que hay solteros y solteras que viven frustradas y estas solteras son de las que a todos lados a donde llegan andan buscando algo. No sé si les ha tocado conocer amigas que llegan a un restaurante y mira, andan viendo nada más a ver qué ven. Andan buscando carne fresca, colágeno o más maduros. Hay muchos que andan buscando más maduros que nada más llegan y huele a carne vieja y te gusta. A veces ha sido un viejo así y te llama y yo pienso que a veces esa necesidad, esa urgencia se huele. Y cuando un patán detecta soledad, detecta vulnerabilidad emocional, detecta que vienes quizá de una mala relación y andas buscando un hombro donde llora. Ahí es donde va a entrar el patán. Una carencia emocional, por ejemplo, en casa que vienes de un papá que no te daba esa, no tenía esa responsabilidad afectiva contigo. El patán se da cuenta rápidamente y dice a esta le faltó cariño de papá y ya pues aquí está para darle cariño su papacito. No señor, mamacita. Ese es el problema. Detectar vulnerabilidades y uno a veces pues enseña y muestra sus vulnerabilidades. Te has visto, han visto las películas esas mexicanas de la época de Mauricio Garcés, del conquistador. Sí, el típico cucaracho. Que le decía al mayordomo, hoy que toca aeropuerto, señor. Y se iba al aeropuerto a agarrar a las mujeres que estaban llorando porque se les iba el marido. Claro. Hoy que toca funeral. Y se iba por las viuditas. Ay, lo vamos a extrañar tanto y las abrazaba y todo. No, o sea, busca a mujeres vulnerables. Exactamente. A la divorciada, a la viuda, a la traicionada, a la mamá soltera. Y por eso yo estoy justamente en este último año me he dado cuenta que tiene mucho que ver las etiquetas que uno se compre, ¿verdad? Entonces por eso a todas las mujeres que han pasado por una separación o por un divorcio, yo le digo lo primero que tienes que hacer es quitarte la etiqueta. Quítate la etiqueta de enojada, de dolida, de divorciada inclusive. El divorcio fue algo por lo que pasaste. Es un proceso que viviste, pero no puedes portar la etiqueta porque un cucaracho va a ir sobre eso. Por ejemplo, las mamás solteras. ¿Cuántas mamás solteras me están viendo el día de hoy que dicen, Jorge, es que si vieras cuántos hombres me buscan, pero nada más para la caricia. Y muchas dicen, ¿y me buscan jovencitos? Dicen, no sé si quieran que les forren los libros o qué, pero ¿me buscan jovencitos? No te explicas. Andan buscando, Marco, te digo, como tiburones y generalmente es por eso, porque detectan esa carencia emocional. Que le forren los libros. Andan buscando que le forren los libros. Sí, entonces lo que dices es muy importante porque una cosa es que hayas vivido un divorcio y otra cosa es que seas divorciada. Exactamente. Y que te conceptualice así como soy divorciada o soy viuda o soy tradicional o soy abandonada. Ese es el problema. Es una experiencia, no te define a ti. No te define y no puedes dejar que eso te catalogue toda la vida. Usted dígale, no, 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 nada de frustrada, nada de dejada. Yo soy soltera codiciada. Y vámonos, ese es el segundo tipo de solteras y solteros. Así como hay solteros y solteras frustradas, hay solteros y solteras codiciadas que no necesitan a nadie. Y si quieren la luna y las estrellas, se la bajan solitas. Yo creo que eso es lo que lo que atrae a un hombre bueno en lugar de un patán. Claro, sí, porque si te pones la etiqueta que te devalúa, te autodevalúas. Totalmente. Entonces autoestima, ausencia de autoestima. Entonces dices, pues pobrecita yo o pobrecito yo también los hombres. Claro. Lo que sea que me caiga. Sí. Y siempre hay un roto por un descosido. Siempre el que está buscando a ver quién anda devaluada. Y eso se huele. O devaluado, a los hombres también les pasa. Totalmente, totalmente. Esa devaluación, esa urgencia se huele. Y hay muchas que apestan a urgencia. Aliento de urgencia, sí. Claro. Y mucho es el entorno, como bien dices, Marco. Tú sabes que una botellita de agua en un club de precios, en una tienda de club de precios, te cuesta 99 centavos de dólar. Sí. En un supermercado te cuesta un dólar 50 y así se va. Pero en un aeropuerto, en un avión, la misma botella de agua de la misma marca te cuesta 5 dólares. O más. Entonces yo digo, mamacita, papacito, si no te están valorando en donde estás, estás en el lugar equivocado. Hay que movernos de lugar, hay que movernos de entorno. Yo siempre le digo a muchas, si no encuentras algo bueno ahí en tu ciudad, quizá tú no fuiste diseñada para producto local. Tú fuiste diseñada para producto extranjero. Hay que ir a buscar sangre extranjera, quizá. Muchas se quedan en su pueblo toda la vida. Mamacita, hombre, vámonos a ver qué hay allá afuera en el mundo. Quién sabe, a lo mejor un millonario árabe, petrolero y barbón te está esperando por otro lado. Estoy conformándote. No, señor.